¡Suéltale! ¡Suéltale! Cuando te vayas iré Con una venta en los ojos Lo que decidas haré El amor cuando es verdad Eso no es solo No me preguntes por qué He sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión Que me importa si le llaman fanatismo Sin ti yo no soy el mismo Eres mi dedo, me la toco el cielo Abraza fuerte Mi dedo, te vuelvo a sorprender Prefiero morir junto a ti ¡Suéltale! 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 Voy de mi amor Por donde quiera que vayas iré Con una venta en los ojos Porque te amo Te amo ¡Como las amo México! ¡No me preguntes por qué He sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión Que me importa si le llaman fanatismo Sin ti yo no soy el... ¡Eso! Y ya no te veo más sobre mí Prefiero morir contra ti Sin ti yo no soy el mismo Eres mi pedo, quedas con tu miedo A besarme fuerte Mi pedo me duele fuerte Prefiero morir contra ti A no verte